Y ahora volvemos al LATU porque Nicolás González se encuentra con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Nico, adelante. Sí, exactamente. Rosario, gracias. Está por arribar el presidente en minutos. Lo está haciendo en este momento además la vicepresidenta Beatriz Argimon, pero agradecemos estos minutos con todos los colegas al Ministro de Defensa, Javier García. Gracias por estos minutos. ¿Por qué el gobierno toma esta decisión con la concesionaria que está con la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco, además de otorgarle seis aeropuertos del interior? Se está construyendo una política nacional en la materia porque, fíjense ustedes, Presidente Valle, 2003, primera decisión de un contrato de gestión con un consorcio, y a partir de allí empieza toda la política. En 2014, el presidente Bujica extiende el plazo de la concesión, lo extiende inicialmente por 20, lo extiende por 10 más. Y ahora, presidente de la calle POU y gobierno actual, extiende 20 años la concesión con algo muy importante, que es la posibilidad, ahora la concreción, de una inversión muy importante en seis aeropuertos del interior del país. Una inversión de unos 67 millones de dólares, que va a permitir lo que de otra manera no se hubiera podido hacer, porque ¿quién invierte ese montón de dinero en aeropuertos que no son rentables? Solo si la contrapartida es extender la concesión. De lo contrario, hubiera sido imposible vuelvo a arreglar, porque nadie hace beneficencia con esto, es decir, invierte en un retorno. Solo los aeropuertos del interior, se imagina de lo que estamos hablando, ninguno es rentable sin esta parte. ¿O avisarle al sistema político, consultar, o hacer un llamado previo? Bueno, fruto de una ley, es decir, no hay más consulta que el Parlamento. El órgano soberano es el Parlamento, es el que dictó una ley, que la votó por unanimidad, que fue analizada, pero aparte con una particularidad, que la ley la remite el gobierno anterior, el presidente Vázquez, el 28 de febrero del 2020. Es decir, se trabajó una ley, el artículo que posibilita esta extensión de la concesión y la construcción y refacción de seis aeropuertos en el interior, es idéntico al que había estipulado el proyecto de ley que envió el presidente anterior. Ministro, esto se da por una propuesta de Puerta del Sur al propio gobierno para llegar a esto, porque se estaba evaluando la posibilidad de hacer un llamado internacional, ¿por qué se llega directamente a la concesión? Porque estaban todas las opciones, la ley permitía todas las opciones, lo que es bastante obvio es que nadie invierte para perder plata, es decir, si usted licita solo los aeropuertos en el interior del país que van a perder, nadie se va a presentar. Pero estaban las posibilidades, y dentro de las posibilidades surge esta posibilidad que es la de esta inversión tan importante que les voy a dar un dato que me parece interesante, yo no lo escuché estas últimas horas, pero el trabajo de refacción, de remodelación, los aeropuertos en el interior, va a significar en forma directa mil puestos de trabajo, de forma directa, y en forma indirecta se calcula habitualmente que triplica los puestos de trabajo directos. Agregó otro dato que de repente les puede interesar, de estos 67 millones de dólares, empiezan un cronograma de inversiones a la brevedad, está previsto con el más menos que corresponde, para el año que viene, 2022, el entorno de 13 millones de dólares de inversión, 2023-32. Y en vivo y en directo compartíamos la palabra del Ministro de Defensa Nacional, Javier García. ¡Gracias!